El 2023 trajo un especial comportamiento en el área meteorológica. A diferencia del 2022, el año fue marcado por el fenómeno del niño, el cual provocó una disminución del 62% en incidentes en todo el país. Esta baja no ocasionó que las emergencias mermaran, pues episodios lluviosos se presentaron durante todo el año, de forma muy localizada, en diferentes zonas del país, mientras que en otras se reducían las precipitaciones. Esto generó un porcentaje de saturación de agua y humedad en el suelo muy alto, el cual en pocos días podía cambiar debido a la inestabilidad meteorológica que se vivió. Golfito fue el tercer cantón con más reportes por inundación a nivel nacional en 2023, con 111 según la Comisión Nacional de Emergencias. Todo lo anterior debido a la interacción del fenómeno del niño con la época lluviosa del año 2023. Para atender el impacto de las emergencias que se presentaron, fue necesaria la habilitación de 30 albergues a lo largo del año, y se brindaron más de 3.200 raciones alimenticias a las familias. La CNE ha enfocado sus esfuerzos durante el 2023 en fortalecer las capacidades de más de 275 comunidades pellizcadas, que fueron capacitadas y se mantienen preparadas para afrontar las emergencias futuras. De acuerdo con el IMN, el fenómeno del niño para Costa Rica tomará fuerza en esta época seca, trayendo junto a él mucha más sequía. Sin embargo, en esta ocasión el niño fue catalogado por los expertos como atípico, pues tanto el Océano Pacífico como el Mar Caribe se muestran cálidos, lo que puede generar irregularidad en el clima. Se prevé al menos entre 4 o 5 meses de época seca, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024. La tendencia es hacia la sequía. Debido a lo anterior, mantenemos alerta amarilla para todo el territorio nacional, por sequía meteorológica, y extendemos un llamado a utilizar de manera responsable el agua. Según los expertos, la vertiente del Pacífico entrará en época seca con déficit hídrico, lo que generaría una complicación en los sectores agrícolas, la disponibilidad de agua potable y la generación de electricidad.